señores acaba de salir el trailer de gta 6 porque si salía el martes hoy estamos a lunes 4 salía el martes 5 a las 9 de la mañana hora del este bueno pues se resulta que aparentemente el trailer se liqueó hace unas horas en la red social de twitter y pues ellos decidieron soltarlo el día de hoy dios mío un minuto 30 segundos los mejores gráficos que yo he visto en mi vida eso es un juego vamos a hacer un video detallado vamos a hacer un video detallado quizá lo suba mañana quizá lo suba en la semana pero es el juego con los mejores gráficos que he visto en mi vida mis cojones que eso es un juego de playstation 5 y xbox series x eso es un juego al final del trailer sale 2025 perfecto para la nueva generación de consola o bueno la actualización si es que es exacto una actualización si es que el playstation saca una actualización que obviamente lo van a sacar playstation 5 pro xbox serie jk el mn o percorrer loco es gta 6 una combinación de red de redemption 2 a nivel del diablo es que loco es que es que red de redemption 2 ahora mismo comparándolo con ese trailer de gta 6 red de redemption 2 gta 3 2003 por allá 2002 loco dios mío yo mira 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 la piel se me engranoja loco y es el primer trailer es el primer trailer obviamente habrá más trailer a medida de 2024 expectativa de salida finales de 2025 yo lo sigo manteniendo o verano 2025 antes no lo sé loco que malditos gráficos al final todos los leaks que se enseñaron cuando el año pasado que se mostraban los personajes loco los personajes le dieron un reboot o sea nada que ver lo que se muestra en el trailer o sea para bien loco rockstar dios mío dios mío dios mío es que gta 5 ahora mismo es un juego de play 1 comparándolo con el trailer de gta 6 red de redemption 2 es un juego de play 2 ahora mismo comparándolo con gta 6 vayan a ver el trailer comenten en los comentarios y yo ahora voy a descansar un ratito y voy a grabar mi opinión y bueno lo que iba a subir mañana lo voy a grabar hoy para subirlo mañana vamos a ver no sé loco estoy demasiado hype o sea que maldito trailer que maldito trailer vayan a ver ese vídeo señores vamos a ver no sé loco vamos a ver no sé loco vamos a ver no sé loco Gracias.